Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Número ganador de la tarde de hoy es 0659. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los órganos de control competente. Muchísimas gracias a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Tus eventos favoritos en un solo lugar. Recarga tu cuenta de Play con tu asesor de confianza en nuestros puntos de venta récord. Apuéstala tu pasión con Play y Record. En la primera balota, el número cero. En la segunda balota, el número cuatro. En la tercera balota, el número tres. Y en la cuarta balota, el número seis. 0436. 0436 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Justo.